Para terminar, hablamos de los pulmones y pleuras. Primero vemos la disposición de las pleuras, dada por sus láminas visceral y parital separadas por la cavidad. Seguimos con los recesos pleurales, que son estos cuatro. Son el costo diafragmático, que destaca dado que puede afectarse en muchas patologías, además de verse que no está llenando el pulmón totalmente. El receso costo mediastínico, que es el más grande al lado izquierdo. Luego hay recesos vértebro mediastínico a posterior. El receso frénico mediastínico en esta foto no se ve bien, pero se da porque la pleura deja impresión en el diafragma. Hablando ahora del pulmón, vemos a estos órganos macizos, que por propiedad tienen el hilo, que es la zona por donde entra el pedículo. Y el pedículo entonces se da por la arteria pulmonar, el bronquio principal y dos venas pulmonares. Todo esto por lado. Hay que fijarse también en las fisuras presentes. El pulmón derecho al lateral tiene dos fisuras, una horizontal y una oblicua. Entonces tiene tres lóbulos, que serían superior, medio e inferior. Hay impresiones en este. Hay que recordar el orden de las estructuras por pulmón, donde abajo deje resúmenes de cómo están dispuestos. En pulmón izquierdo hay solo una fisura, y por esto mismo hay solo dos lóbulos. Aquí también deje un cuadro de resumen de estos. Entre lo más relevante a recordar de la tráquea es que va desde C6 hasta T4 y T5, donde se bifurca entonces en dos bronquios principales. Anterior hay timo, si es que es un niño. También hay vena brachiocefálica izquierda, arteria carótida común izquierda y tronco brachiocefálico. A la derecha hay tronco brachiocefálico, hay vena cava superior, venas acigos y también hay nervios, que son el vago derecho y el frénico. Y a posterior hay esófago y nervio laríngeo recurrente izquierdo. Entonces terminamos con la vascularización de los pulmones, donde está primero la vascularización nutricia, que se da por arterias y venas bronquiales. La irrigación se da por la arteria intercostal posterior, en el bronquio derecho, y en el izquierdo se da por las ramas bronquiales de la aorta descendente. El drenaje se da por la vena bronquial que drena en la vena acigos, en el lado derecho, mientras que en acigos accesoria, en el lado izquierdo. Respecto a la vascularización funcional, dejé un cuadrito resumen arriba, donde se da por el tronco pulmonar y venas pulmonares. Y de esta forma, para terminar, les deseo mucho éxito en su certamen.